Hola chicos como estan? El dia de hoy chicos aca en... Chagallan chicos vamos a hacer un nuevo episodio de Last Days of... No, Last Days of Surviving En Earth Me equivoque Last Days of Surviving En Earth La verdad que no, no me equivoque Tengo muy poca vida, muy muy poca vida Asi que voy a intentar Talves si me equivoque Deberia haberme quedado aca Guardando mis cosas Porque como tengo tan pocas cosas No... No se, no me conviene Perder nada de lo que tengo, tengo que empezar a Recuperar recien, quiero crear Algunas cosas pero necesito piedra Y no tengo Pero... Yo se que estas mierdas Ya no se pueden cocinar Asi que me las voy a comer todas Pero... Pero vi varias cosas interesantes por ahi Que uno puede construir Ehm... Desde aqui... Me va a llevar la pica Pero voy a dejar esto No... Voy a dejar esta hueca Voy a dejar esto aca Ahora... Ahora las semillas Para que sirven No lo se Equipar Solo voy a llevar eso, ok? No tengo piedras, no tengo absolutamente nada Árboles y eso es lo unico que tengo No se porque, no se si es normal o no es normal Pero... Eso me pasa a mi En mi terreno no hay prácticamente nada Voy a volver a esta zona verde Que fue donde saque gran parte de los recursos Ahora... No me queda mas energía Asi que... Solo voy a poder ir Y quedarme ahi Asi que el capitulo va a durar Lo que yo pueda sobrevivir dentro de este sitio Porque... No quiero morir dentro de este sitio Asi que... Ahora... No voy a ir a la caja Esa verde Porque... La caja es a sorpresas Porque al final Hay zombies verdes Y... Son demasiado fuertes Por ejemplo aquí veo pocas rocas Y necesito rocas Yo también veo zombies ahí arriba Ustedes lo pueden ver allá Entonces hasta la fibra me sirve Porque... Todo esto me sirve Estoy mirando el mapa obviamente Porque no quiero yo Vengan y me ataquen Hierro yo tengo... Tengo un poco mi... En el mapa donde estoy yo Cuando partí estaba súper bien Súper súper bien De hecho me... Más o menos... Osea... No sé si excelente pero... Está... Bien... Bien... Dentro de todo bien Ahora ya igual me estoy un poco... Siento que me estoy recuperando un poquito Ahora esos zombies a lo mismo Los puedo... Los puedo evitar Osea no... No es algo que me va a preocupar Como son medios lentos Puedo todavía sacar algo... O no... O no... Bueno ahí he cambiado la cosa No... Ya no, no... Ahora tengo que salir de acá chicos Si no me van a matar Si no salgo me van a matar Y voy a perder lo que tengo Así que no... Prefiero salir... Hmm... La verdad que no oro mucho estar acá... Eventos... Mostrar... Sí... Ya bueno... Eh... Volver... No... No voy a comprar... Pero... Si entra... Me podrían matar... Así que... Voy a esperar chicos... Y yo creo que eso va a ser por el día de hoy... La verdad... Poco a poco... Voy a ir viendo más... Yo sé que fue un episodio muy... Muy pequeño... Pero... Es lo que les dije que iba a pasar... Así que eso... Dios sabe... Suscribanse... Dejen like... Comenten bajo el video... Compartan en el canal... Y los veo en el próximo episodio... Cuídense...